Continuamos, esto es UPAO Noticias, siempre en vivo, las cinco con veinticinco minutos, vamos ahora a conversar de un tema que siempre es muy importante, la economía, necesitamos reactivar la economía en nuestro país tan golpeada por la COVID-19. Recientemente el Banco Mundial ha hecho público un informe sobre perspectivas económicas mundiales, así se denomina este informe, donde cita al Perú y pronosticando que va a crecer en un diez por ciento. Sobre esto conversamos con la directora de Escuela de Economía y Negocios Internacionales de UPAO, la Magíster Luz Gorriti Delgado. ¿Cómo está Magíster Luz Gorriti? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Alberto. También un saludo a la teleaudiencia de UPAO Noticias. Muy bien, muchas gracias. Y es importante seguir informando a nuestros televidentes e internautas de cuáles son las expectativas para el desarrollo de la economía y la reactivación económica en estos tiempos tan difíciles de crisis por la pandemia y también por la instabilidad política que estamos viviendo, la incertidumbre por saber al final quién gobernará el país en los próximos cinco años. Al respecto, Magíster Luz Gorriti, el Banco Mundial ha hecho un informe, ha publicado un informe donde hay resultados bastante, diríamos, expectantes respecto al crecimiento económico en el Perú de un 10%. ¿Qué lectura le podemos dar a este informe y cómo impacta en el desarrollo de la economía regional? Sí, en efecto, el Banco Mundial ha hecho una proyección perspectiva de crecimiento de 10% del PBI. coincide también el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas con esa proyección. No olvidemos que el año pasado, por efectos obviamente de la pandemia, el PBI cayó 11.1%. Este año, dado al impulso que se le está dando y se le piensa seguir dando vía el gasto público, ¿no? Se espera, ¿no? Aparte de mejor precio del cobre, ¿no? Y una demanda internacional del cobre. Nuestros productos de la agroindustria también, a Dios gracias, se han mantenido su demanda en el mercado internacional, ¿no? Entonces, que se traduce inclusive aquí en nuestra región por una recuperación que se está dando del nivel de empleo, ¿verdad? En el sector agroindustrial, ya acercándose a los niveles antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esperemos que este crecimiento obviamente que se da para el país se traduce también para nuestra región por los sectores en los cuales tenemos, ¿no? Tenemos también minería, el precio del oro ha mejorado. Si bien es cierto, la producción de oro ha disminuido en la región, pero eso se ha compensado con la subida del precio del oro. ¿No? Esperemos que, sí, esperemos que este, esta coyuntura política que actualmente estamos viviendo en el país, pues tenga un final feliz, ¿no? Y pues eso tranquilice a los inversionistas y se animen a seguir con sus planes de inversión en lo que resta del año. Muy bien. Justo en ese marco que usted acaba de mencionar, Luz, este momento de incertidumbre, inestabilidad que vivimos ahorita de ansiedad por conocer los resultados oficiales de quién va a gobernar el país, esto obviamente que impacta mucho en la economía, porque como usted muy bien lo ha dicho, el sector empresarial, sobre todo los grandes inversionistas, están también a la espera de ello. Esta incertidumbre también se ve reflejada en lo que en los últimos días el precio del dólar, que bueno, ha logrado ya cierta, diríamos, ya no se ha incrementado, ha estado disminuyendo. ¿Cómo podemos entender este proceso de subidas y bajadas del dólar? ¿Cómo esto impacta en la economía también regional? Bueno, como sabemos, siempre en épocas electorales, uno de los precios de la economía en los cuales se ve bajas subidas y un poco, si se quiere decir nerviosismo en cuanto al tema, es el dólar, ¿no? Es el dólar. En este caso, dado la coyuntura política como lo manifiesta y dado todavía a veces una incertidumbre a los modelos que se piensa en implementar, ha hecho que el precio del dólar suba, ¿no? Pero básicamente es por fines especulativos, ¿no? Es siempre el dólar, ¿verdad? En lo que conocemos como los factores que afectan a la demanda, ¿no? Pues está ahí el factor de expectativas, ¿no? Y en este caso, como vuelvo a repetir, por la incertidumbre del acontecer político, el dólar va a estar todavía oscilando, ¿no? Hemos llegado, si bien es cierto, a niveles históricos, ¿no? Pero todavía se prevé de que en cuanto a la bajada o a los precios en que podrán estar a veces todavía sufriendo en variaciones, es incierto todavía, ¿no? Hasta que realmente se dé, ya se proclame quién es el presidente del país, ¿verdad? Y este también depende del mensaje que brinde para que, en este caso, el dólar comience a bajar, porque no hay razones de la economía real, digamos, para que el dólar esté subiendo, ¿no? No hay razones. Solamente se atribuye a especulación, expectativas. Correcto. Ahora, en este marco del crecimiento del Producto Bruto Interno, como avisora el Banco Mundial del 10%, muy bien ha mencionado que necesitamos aquí en la libertad seguir repotenciando esta actividad económica que genera la inversión privada, a las empresas agroexportadoras que generan, pues, ofrecen mayor empleo a las personas. Desde la experiencia, el modelo económico que necesitamos seguir fortaleciendo para garantizar este crecimiento, ¿cuál tendría que ser, Magister Luz Borretti? Bueno, sin entrar un poco en temas políticos, ¿verdad? Obviamente, para mí parecer, ¿no? Para mí parecer, como economista, es seguir con el modelo que hemos estado siguiendo. Si bien es cierto, pues, se tiene que complementar, ¿verdad?, con políticas de mayor inclusión social, de mejorar los programas y mejorar la redistribución del ingreso, ¿no? Entonces, es el modelo que nos va a permitir que las empresas que actualmente vienen trabajando en la región y otras más vengan, o las mismas que están, realicen nuevas inversiones, es, pues, bueno, seguir con el modelo de libre mercado, ¿no? Eso es lo que nos va a garantizar, entonces, lograr este crecimiento y, sobre todo, oportunidades laborales para una gran población que, obviamente, es contratada por este tipo de empresas privadas. Claro. O sea, obviamente, el Estado siempre como un ente regulador, pero no un ente intervencionista, ¿no?, sino regulador para evitar, obviamente, distorsiones de mercado, ¿no? Eso es, al menos, este, es lo que yo pienso y coinciden muchos colegas de, este, economistas. Muy bien. Le agradecemos, Magister Luz Gorriti, por haber compartido esta información con UPAO Noticias. Estaremos atentos para seguir informando más adelante en otra oportunidad sobre esos temas tan importantes como son la reactivación económica en nuestro país y en la región. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a una pausa. Son las 5 con 34 minutos. Regresamos con más información en UPAO Noticias.